... ... Reconoció un cadáver que habían dicho que era el hijo mío y resulta que no era y estaba aquí de este lado y estaba vivo y ellos todos los que estaban ahí difuntos estaban todos carcinados, quemados no se podían reconocer se reconocía, era por entre medio de fotos cosas así que le enseñaban a uno para poder reconocer los cadáveres que estaban ahí Gracias por ver el video